Como antesala la Navidad, tiempo de paz, amor y unidad en el Estado Mayor Conjunto, se realizó entre alegría y compañerismo el culto de acción de gracias para el personal que labora en esta noble institución. Un culto de acción de gracias con motivo del fin de año, con el motivo de hacer una pausa en las operaciones que día a día las Fuerzas Armadas desempeñan en beneficio de la ciudadanía y que es sumamente importante realizarla para poder llevar un poco de recogimiento espiritual, un poco de paz, un poco de alegría al espíritu de cada uno de los miembros de la institución que conformamos y que, repito, día a día estamos luchando y estamos enfrentándonos a diferentes actividades, pero que este tipo de actividades también las realizamos con ese fervor y con ese ánimo y con la humildad que corresponde para poder asegurarnos de que todo el personal pueda recibir la gracia y pueda recibir la palabra de Dios en estas fiestas próximas a la Navidad. La celebración, que tuvo como objetivo compartir un día especial y regalar un mensaje de fortaleza, contó con la participación de pastores que integran a diferentes iglesias evangélicas del Distrito Central. Amén, pues muy contentos. Hoy hemos tenido una mañana muy especial. Realmente Dios se ha manifestado en este lugar. El programa ha estado en su punto y realmente hemos recibido, creo yo, un mensaje de parte de Dios a través de su palabra. Estas fiestas de Navidades son especiales. Nos hace recordar el regalo de Dios a la humanidad. Jesús, el Salvador del mundo. Solamente podemos tener paz si recibimos a Jesús en el corazón. Los ángeles dieron las buenas noticias. Dice paz en la tierra y buena voluntad en los cielos de parte de Dios. Así que esta mañana pues hemos recibido una palabra para orientar a los padres, para instruirlos, para guiarlos. El consejo oportuno para aquellos que están haciendo bien el trabajo sirve de motivación, de ánimo. Pero aquellos que hemos descuidado, la familia, los hijos, pues es una reflexión que nos ha traído el Señor en esta mañana para mejorar. Sí, estamos contentos. Este es un culto que se lleva año a cabo, año a año. Es el culto de fin de año y pues definitivamente siempre somos bendecidos. La presencia de Dios se siente en esta mañana y pues la gloria solo es para Él. Definitivamente estamos muy agradecidos sobre todo con las autoridades porque ellos nos dan esa apertura para que nosotros podamos glorificar y honrar el nombre de nuestro Dios en este lugar. Los asistentes a esta actividad religiosa disfrutaron de una jornada especial llena de gozo y espiritualidad. Para Proyecciones Militares, Blanca Alvarado.